Como un grande conviertes, un sagario vivo para ti, Jesús, Dios y Salvador. Bienvenidos hermanos a Apologética Malacitana. La ciencia, una vez más, en este caso la arqueología, nos aporta una prueba más sobre la historia y las costumbres de la iglesia primitiva, como también nos da otra prueba más de la existencia de la iglesia católica desde tiempos apostólicos hasta nuestros días. Un grupo de arqueólogos cree haber descubierto la primera iglesia cristiana del mundo en la localidad jordana de Riab, 40 kilómetros al noroeste de Amán, según reveló el jefe del centro de estudios arqueológicos local Abdul Kader Hassan al periódico Jordan Times. Hemos localizado, el arqueólogo, la que creemos que es la primera iglesia del mundo construida entre los años 33 y 70 de nuestra era. El templo se encuentra bajo tierra y sobre él se construyó otra iglesia, aún en pie en honor a San Jorge. Se trata de un descubrimiento increíble porque según Hassan dice, tenemos pruebas que nos hacen creer que el edificio acogió a los primeros cristianos, los 70 discípulos de Jesucristo. Esto lo podemos ver en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, desde el versículo 1 en adelante, donde el mismo Señor es el que envía a esos 72 discípulos a predicar el Evangelio. Según el arqueólogo, esta cueva subterránea sirvió de residencia y lugar de oración para los cristianos cuando la religión católica era aún perseguida. Y añade, creemos que no abandonaron la cueva hasta que los romanos abrazaron la religión católica. Y dice más Hassan, que considera que fue entonces cuando se construyó la actual iglesia a San Jorge. Atimismo, el templo habría servido de refugio a los 70 discípulos de Jesucristo, que según la tradición se vieron obligados a huir de Jerusalén por las persecuciones religiosas para refugiarse en el norte de la actual Jordania. De hecho, la iglesia de San Jorge tiene un mosaico en el que hace mención a los 70 amados por Dios. El templo tiene unos pocos escalones, su estructura es circular y cuenta con varios asientos de piedra para los sacerdotes. La única cueva similar a esta en forma es la que se encuentra en Tesalónica, en Grecia. Además, se han encontrado objetos también de cerámica que datan de los siglos III al VII. Los descubrimientos muestran que los primeros cristianos y sus descendientes vivieron ahí hasta la caída del Imperio Romano. He aquí, hermano, una prueba más que damos los católicos al mundo, al mundo creyente, a todo aquel que quiera de buena fe creer lo que aquí aportamos. Dios te guarde, Dios te bendiga.